Ejercicios para la escala dórica. El primero y va subiendo las cuatro notas. Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La y acá cambias de posición. Si. Y por último, Sol, La, Si, Do. Seguís en la misma posición pero empezás a bajar por terceras. Re, Si, Do, La, Si, Sol. Y ahora cambias de nuevo de la siguiente manera. La con el dedo tres. La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re. Después vimos esta otra frase. Empezás acá en la sexta mayor. Sexta, séptima, sexta. Después con el dedo tres a la quinta. La, Sol, Fa, Mi. Y terminás acá. Y a eso le contestabas con lo siguiente. Fa, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Re. Fa, Sol, Fa, Su, Me, Fa, Sol, Fa, Su, thrust. Gracias por ver el video.